El presidente municipal Pedro Joaquín del Huí dio a conocer que vienen dos mil luminarias para instalar la insula con el apoyo del gobierno del estado y con recursos propios y su reencuentro de las luminarias que se han instalado desde el inicio de su administración han sido casi mil. El objetivo es la instalación de 10 mil en toda la mancha urbana. Comentó que referente al programa de la Secretaría de Energía se encuentra estancado. Estamos instalando luminarias todos los días, hubo un abandono total en el tema de luminarias y hoy servicios públicos en el área de alumbrado principalmente, ahí sobre todo don Manuel que lleva muchos años trabajando ahí a cargo de esa área. Pues trabajando a marchas forzadas, tienen horarios extras inclusive la gente de alumbrado público, ya llevamos aproximadamente más de 500 luminarias. Si ustedes suman las cerca de 400 que pusimos en los parques al inicio de la administración, inclusive aquí en el mismo parque, en el Andrés Quintana Roo pueden ustedes ver partes de las que pusimos también, aquí en la explanada, con esas pues estamos casi en las mil luminarias, pero vienen dos mil más, dos mil más que es en colaboración con el gobierno del estado, el gobernador nos ha apoyado ahí y pues con estas casi tres mil luminarias de aproximadamente 50% de recursos propios, 50% de parte del gobernador, pues con esto estamos seguros que vamos a cubrir casi el 100% de todo lo que está hoy fundido. Pero con esto no solucionamos la problemática de raíz de Cozumel, estamos trabajando en un proyecto a largo plazo que estamos muy seguros que se va a llevar a cabo este año y que con eso estoy seguro que estaríamos cambiando aproximadamente el 80% de todas las luminarias de la isla. Son aproximadamente 10 mil luminarias en todo Cozumel, entonces con esto estoy seguro que vamos a tener una de las ciudades mejor iluminadas de toda la República Mexicana. ¿Ese es uno de los que está en la mesa, desgraciadamente está empantanado, todavía no hay una resolución definitiva del aula Secretaría de Energía, pero estamos trabajando en otras opciones y las daremos a conocer yo creo que en las próximas semanas. Gracias.